El Señor para huyó y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ve, para acercar nuestras oraciones a Dios. Si Dios abre el corazón y comienza a contar, que no hay gozo más grande que el amor se desquiere, y los ángeles ya ven en la celebración. El Señor para huyó y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ve, para acercar nuestras oraciones a Dios. Si las almas vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y oran, las almas se llevan, se asustan el cielo, se aleja el mar. Si en tu vida de alas las almas vuelan, confía en el hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Si, vuelo a los ángeles en el lugar, en medio de todos los suelen cantar, trayendo los padres llenas de visiones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el ritmo Dios está aquí. Y que el ritmo Dios está aquí. Amén. 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 En la vida confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ellas llenaré. Amén. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor, eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Amén. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor, eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Amén. 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 Santo y fiel, y derrama la linda tierra. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que con ti no estoy feliz. Si tengo todo, estoy, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de tu lugar me haces como tú, me llenas con tu paz. Llega la pedacito de estar, hombre, tú estás, así te das. Te escondes de reina, yo quiero, te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido, hoy quiero convulgar, abriendo mi corazón. Dios, invitaste a ser mal, de allí nos prometiste que corremos, por siempre vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote le va el pan, me delanta, me pongo de rodillas para ver, si en esa voz de tú estás. Es mi lugar preferido, hoy quiero convulgar, abriendo mi corazón. Y así de par en par, eres mi mejor amigo. No te quiero contar, Jesús, amigo, que con ti no estoy feliz. Si tengo tu amistad, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de convulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. Y en cada pedacito de este pan, completo estás. Y así te das, escondes en el mar, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido, hoy quiero convulgar, abriendo mi corazón. Y así de par en par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste al Señor, y allí les prometiste que corremos, por siempre vas a estar. Y ahora, cada vez que el sacerdote lleva el pan, en el altar, me pongo de rodillas para ver, si en esa voz de tú estás. Te escondes en el pan, yo no quiero, te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido, hoy quiero convulgar, que va a abrirte mi corazón. Y así de par en par, eres mi mejor amigo. Es mi lugar preferido, hoy quiero convulgar, abriendo mi corazón. Y así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Amor, abriendo mi corazón. 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 Estoy muy feliz, si tengo tu acción, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de tu lugar me haces como tú, me llenas con tu paz. Y en cada pedacito de este pan, hombre, tú estás, así te das. Se esconde, se reina, yo quiero, te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero convolgar, abrirte mi corazón. Se esconde, se reina, yo quiero, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Y en cada pedacito de este pan, hombre, tú estás, así te das. Oh, 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 oh. Se esconde, abro el corazón, nunca pensé a cantar, que no eres tan grande, 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 que no eres tan grande. Se esconde, abro el corazón, nunca pensé a cantar, que no eres tan grande, que no eres tan grande, que no eres tan grande. Se esconde, abro el corazón, nunca pensé a cantar, que no eres tan grande, 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 que no eres tan grande. Sí, para los ángeles en el plan En medio de todos se sorprenden Ralliendo las manos llenas de mis soles No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sí, sabía que no era un gran vencí Y que el mismo Dios está aquí Y que el mismo Dios está aquí Ven, te vas, Señor, ven, te vas Señor, ven, te vas, ven, te vas Cristo, ven, te vas, ven, te vas Cristo, ven, te vas, ven, te vas Cristo, ven, te vas, ven, te vas Amén. 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 Así te ríe, te ríe, te ríe. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!